Buena, buena palonita ¿De dónde vienes, Blanca Palomita? Con ese vuelo tan apresurado Seguramente estarás viviendo Abandonando tu padre y tu madre ¿De dónde vienes, Blanca Palomita? Con ese vuelo tan apresurado Seguramente estarás viviendo Abandonando tu padre y tu madre Yo no vengo por verte seguido Solamente por enamorado Si tú me quieres como yo te quiero Hagas a tu manta, vámonos conmigo Yo no vengo por verte seguido Solamente por enamorado Si tú me quieres como yo te quiero Hagas a tu manta, vámonos conmigo Unita más ¿De dónde vienes, Blanca Palomita? ¿De dónde vienes, Blanca Palomita? Con ese vuelo tan apresurado Con ese vuelo tan apresurado Seguramente estarás viviendo Abandonando tu padre y tu madre Yo no vengo por verte seguido Solamente por enamorado Si tú me quieres como yo te quiero Hagas a tu manta, vámonos conmigo Yo no vengo por verte seguido Solamente por enamorado Si tú me quieres como yo te quiero Hagas a tu manta, vámonos conmigo ¡Ahora vámonos, Cholita! ¡Ahora vámonos conmigo!